¿Qué tal amigos de YouTube? Pues estamos aquí en una misión de reabastecimiento de nuestra almacén de cocaína Y nos mandan a Little Big World Avenue Bueno, no sé la verdad cómo se pronuncia, pero pues vamos a hacer la misión Y pues creo que sí vamos a tener que usar artillería pesada para poder robarlos en nuestros Y pues vamos a ver No sé ustedes, pero pues a mí como que sí me gusta este tipo de ambiente, así como invernal Y que pues seguimos en la temporada de invierno, en la vida real y pues por eso casi en algunos videojuegos online Ya ese sería el caso por decir en GTA En la que pues nos ponen esta temporada de invierno Pues ya nos dieron un tiro Todo por sentirme Superman y no cubrirme ¡Vamos, ayuda! y ahora si vamos a llevar los suministros al almacén pues este no es un gran negocio eso que digamos, no sé si ya mejorando el almacén haciendo mejoras ganemos más pero pues creo que es más labor de lo que se gana y pues debes de tener compañeros para cuando juntas demasiada demasiada mercancía porque pues a veces tienes que entregar en dos o tres vehículos y necesitas más compañeros para que te ayuden a vender la mercancía, si no no logras vender toda la mercancía regularmente creo que cuando es demasiada mercancía te dan hasta media hora pero son trayectos muy largos ¡Gracias! 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 estadounidenses porque nos la van a pelar ya casi como cuando estamos a dos o tres cuadras ya como que ya nos acercan ya casi llegamos al almacén ya pasando esta vuelta ya no creo que nos sigan recibiendo menino ahorita ya se fueron se van alejando porque pues ya vamos a llegar a nuestro almacén aquí ya es como nuestro territorio bueno pues una vez más hemos logrado reabastecer